Música Apresionado entre tú y yo Está el amor y no puede escaparse No puede escaparse, no puede Pobre de este amor que está prisionero Entre dos latidos y ninguno es verdadero Pide socorro para salir Pero no puede salirse Está encajado entre los dos Y no puede decidir Y el pobre no sabe qué hacer Porque tú y yo lo mantenemos En tensión continua y lo utilizamos sin parar Pobre de este amor Que está prisionero Entre dos latidos Y ninguno es verdadero Apresionado entre tú y yo Está el amor Y no puede escaparse Y no puede escaparse No puede escaparse, no Pobre de este amor Pobre de este amor Que está prisionero Entre dos latidos Y ninguno es verdadero Y ninguno es verdadero Pide socorro para salir Pero no puede escaparse Pero no puede salirse Está encajado entre los dos Y no puede decidir Y el pobre no sabe qué hacer Porque tú y yo lo mantenemos En tensión continua Y lo utilizamos sin parar Pobre de este amor Que está prisionero Entre dos latidos Y ninguno es verdadero Apresionado entre tú y yo Está el amor Y no puede escaparse Y no puede escaparse No puede escaparse No puede escaparse No